El Instituto Nacional es un gran establecimiento, creo que es el mejor colegio que existe, y allí yo me encontré con una sociedad muy amplia y muy pluralista, en la cual había gente, compañeros míos, muy destacados, de familias muy connotadas, y al mismo tiempo gente muy modesta. Entonces fue un encuentro en decir, mira, el mundo no es solamente el que has conocido ahora, sino que es mucho más variado y mucho más pluralista. Después de eso, bueno, vinieron mis actividades en la Universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que tenía el mismo carácter en el sentido de un pluralismo. Entonces fui conociendo, a través de mi formación, un mundo que yo desconocía, porque era mucho más amplio y mucho más pluralista del que yo conocía. Creo que eso fundamentalmente ha sido la razón. Y después, el problema de los derechos humanos, cuando vino el golpe militar, entonces conversamos con Jaime Castillo de la necesidad que existía de tomar la defensa de los que no tenían defensa, ser la voz de los que no tenían voz, ser la representación de los que no tenían ninguna representación. Y entonces comenzamos a trabajar con Jaime en un ambiente hostil, en primer lugar, y además desconocido para nosotros. ¿Cómo hacer para poder exponer nosotros el pensamiento, los sufrimientos, las desgracias de tanta gente? Y nos fuimos cada vez interiorizando más y cada vez comprometiendo a más personas en esa defensa.